Los saludamos, Alberto Má, compañero del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Buenos días, Alberto, Olivier y Mariens, te saludamos. Hola, Olivier, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, Alberto, bien, como bien decía Mariens, el tema sin lugar a dudas es esta campaña monumental de solidaridad y apoyo al pueblo cubano y a su lucha contra el bloqueo que se ha desarrollado en estos últimos días. Queríamos que nos contara por lo menos unos primeros balances que se puedan hacer. Mirá, el balance de esta campaña de donaciones de jeringa y agujas para la vacunación cubana, como dice la campaña jeringas para las vacunas cubanas, tu solidaridad rompe el bloqueo, literalmente. Se rompió el bloqueo en esta campaña porque, mirá, arrancó con una expectativa muy pequeña, como un aporte así simple de una conversación entre dos compañeros residentes cubanos, uno en Francia, otro aquí en Catamarca. El compañero de Catamarca nos lo transmite, tenemos ahí una conversación y decidimos, bueno, lancemos una campaña como la que hicimos históricamente cuando recrudecía el bloqueo en el periodo especial, en la caída del muro o cuando fueron los de los huracanes, pensamos que iba a ser un aporte más. Bueno, esa campaña se generalizó, esa propuesta se generalizó a nivel del continente americano y del continente europeo. Oye, nosotros por las condiciones específicas de la crisis económica en la Argentina, de la pandemia, como ustedes detallaron, acabamos de enviar 380.000 jeringas, 359.000 agujas, estamos con expectativas ya de comprar otras 300.000 jeringas y agujas más, pero la campaña a nivel mundial en Europa ya han enviado, están por enviar 3 millones más de jeringas, desde Panamá se está concentrando una operación con otros países del continente donde es difícil comprar las jeringas y van a hacer una compra común en China y va a ir directamente el envío, más allá de las cantidades que se han mandado, incluso Copa acaba de donar 100.000 jeringas y agujas, o sea, se produjo una movida mundial con las agujas y las jeringas para la vacunación que realmente nos muestra que con la solidaridad del mundo, este genocida, infame bloqueo que Estados Unidos le imponen a Cuba desde hace 62 años, realmente se puede romper. Y esto es una muestra concreta de que eso puede ser así. Claramente esto lo que muestra además, Alberto, es una derrota en muchos sentidos, después de esta propaganda anticubana a la que uno asiste todos los días en los grandes medios de comunicación, en algunos presentadores de noticias, y realmente que la solidaridad de los pueblos muestra una capacidad de análisis totalmente distinta a la que la agenda mediática intenta, ¿no es cierto? Y te lo pregunto precisamente porque esto puede alterar incluso la cuestión de fondo política en poco tiempo. Sí, porque vos fijaste esta gran incongruencia de este bloqueo y de este modelo, modelo capitalista del tratamiento de la pandemia. Cuba muestra que se pueden desarrollar en forma independiente de los grandes capitales, de ahí el nombre de dos de sus vacunas, ¿no? Soberana 01, Soberana 02, está mostrando una gran soberanía. Porque además Cuba, resaltemos esto, es el único país del mundo, primero, en que hace un desarrollo y una producción sin la participación de capitales privados, en cinco vacunas, en cinco vacunas. Entonces, y la gran incongruencia de todo esto es que con esa capacidad de investigación, con esa capacidad de desarrollo, a causa de este bloqueo, le faltan las jeringas para incluso aplicar esas vacunas a su población. A su propia población, claro. Esto es la gran contradicción que queda bien mostrada. Para aquellos que piensan, comprando ese discurso de los medios de comunicación en contra de Cuba, de que el bloqueo es una cosa que es más política que otra cosa. Es decir, el bloqueo es concreto. En este caso, mirá, cuando ahora el 23 de junio se vuelve a votar en Naciones Unidas, en contra del bloqueo, seguramente la votación va a ser con dos votos a favor del de Estados Unidos. Sí, el de la isla Fadoe. Y el de Israel a favor del bloqueo. Y el resto de los países, todos en contra. Todos en contra. Ahora, hay cuestiones para dimensionarlo, porque a veces no dimensionamos lo que es estar un país bloqueado. Mirá, una semana de bloqueo, si no hubiera bloqueo, en una semana Cuba podría comprar 48 locomotoras para resolver su problema del sistema ferroviario que tiene. O cinco minutos, cinco minutos de bloqueo, son los materiales para construir un departamento de dos ambientes. Un problema habitacional que existe en toda América Latina. O con doce horas de bloqueo se compra la insulina para todos los que la necesitan en la isla. O sea, esas son las realidades del bloqueo, que son las que tenemos que mostrar siempre. Y además, ¿cuál es el objetivo del bloqueo? Los Estados Unidos lo dijeron muy claramente, están desclasificados los documentos de allá del año 60, ¿eh? Sí, sí. Está escrito, la única forma de cambiar el modelo político en Cuba es que el pueblo, por hambre, se levante en contra de su dirigencia. Y no han alcanzado, aún hoy, 62 años después, no comprenden que no es que hay una dirigencia y un pueblo que va atrás de esa dirigencia haciendo lo que la dirigencia dice, sino que esa dirigencia es producto del debate, de la discusión y de la construcción de todo ese pueblo. Entonces, no va a caer por el bloqueo. Como lo dijo Fidel, ¿no? Los únicos que pueden destruir la revolución es el pueblo cubano. Se entiende. Alberto, te corro un segundito, digamos, siguiendo el mismo tema, hemos hablado de lo que ha sido la inmensa solidaridad de los pueblos, de la gente común, aquí en Europa, incluso derrotando, como bien decías vos, crisis locales, regionales, producto del capitalismo y de las políticas neoliberales. Además de esa solidaridad tan importante, lo que asistimos esta semana y nos interesaba tu opinión tiene que ver con la presencia de funcionarias de alto nivel, como la Ministra de Salud y una de sus segundas, la doctora Nicolini, en los vínculos con este tema de las vacunas cubanas. ¿Qué análisis hacen ustedes del movimiento de esta situación? Mira, vamos a arrancar por una cuestión histórica. Argentina y Cuba están históricamente relacionadas y los pueblos de Argentina y Cuba están históricamente relacionados desde Martí cuando fue cónsul argentino en Nueva York. La otra parte de la historia más moderna es conocida por todos, el Che, la fundación de prensa latina con Massetti, con Rodolfo Wall, con tantos compañeros argentinos que trabajaron para la revolución, en la revolución, los compañeros que fueron a aportar médicos que cuando la revolución triunfa, Cuba se quedó con menos de 2.000 médicos, o sea, ¿por qué? Porque se fueron, porque los únicos que podían acceder a la educación en la época anterior a la revolución del 59 eran aquellos que disponían de una holgadez económica que podían ir entonces a la universidad. Es decir, los únicos que estudiaban eran los ricos. Al triunfar la revolución, bueno, muchos médicos fueron a trabajar desde Argentina a aportar a Cuba, y hoy Cuba tiene el índice de médicos por cada 1.000 habitantes más grande de América Latina y el segundo en el mundo. No. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos acuerdos que se están discutiendo, que se están hablando, y que a la derecha argentina le ponen los pelos de punta, no son relaciones nuevas. Es una histórica relación que existe entre el pueblo cubano y el pueblo argentino y ambos gobiernos. Ahora, recordemos que la derecha en la Argentina, que no es la derecha oligárquica de los años 30, esta derecha que hoy está siendo la oposición a cualquier gobierno popular y progresista, es una derecha que tiene su dirección política en Washington. Acá no hay una posición política donde vos podés discutir los derechos, nada más, es decir, los señores del campo, que lo único... No, no. Acá hay una posición política de apoyar un proyecto de recolonización del continente, y en esa política está esta derecha. Y esta derecha es la que, cuando arrancó la pandemia, cuando el gobierno comenzó a reconstruir el sistema de salud, y estaba pidiendo, algunas provincias estaban pidiendo colaboración médica de Cuba, fueron los que, con mentiras, con mentiras, frenaron y presionaron, presionaron y frenaron esa posibilidad. No vinieron los médicos cubanos a... porque no eran nada más que los médicos cubanos, eran los médicos cubanos, era la medicina cubana, era la medicina preventiva cubana, la que venían junto con los médicos, y hubiera sido muy distinta lo que estamos sufriendo hoy en la pandemia si hubieran venido los médicos a esto que no vinieron. Que eso también quede claro. Son responsables, esta derecha es responsable de esta cantidad de muertes que tenemos. Porque muchas muertes se podrían haber... Muchos se podrían haber salvado si estos acuerdos se hubieran producido. Hoy no pudieron frenar estos acuerdos con Cuba, que se están elaborando, porque realmente sería ponerse... Es decir, bueno, ellos son capaces de decir cualquier cosa, si dijeron que las vacunas eran veneno, pueden llegar a decir cualquier cosa. Pero se ha generalizado tanto, se ha generalizado tanto las ventajas de las dos vacunas cubanas que están ya en fase 3, la soberana 02 y la Abdala, que es imposible que se opongan. Y esta campaña, además, esta campaña masiva de solidaridad con Cuba en la recolección, en la compra de las jeringas y las agujas, demostró que hay una aceptación en la población argentina muy grande y que no se pueden oponer a estos acuerdos. Obviamente que están trabajando para romperlos desde abajo, y eso lo sabemos. No necesita nadie decirnos que esta derecha genocida, que hace necropolítica, que se monta en la cantidad de muertos que estamos teniendo, está buscando la forma de ponerle palo en la rueda a estos acuerdos. Pero no lo va a lograr. No lo va a lograr porque creo que hay ya... Por lo que se ve desde afuera, hay una decisión política del gobierno de avanzar, y hay una aceptación popular inmensa. Porque algo de lo que sí queda claro a toda la población argentina es la eficiencia y el nivel de la producción de medicamentos y la prevención en salud que tiene Cuba. Eso nadie lo puede, nadie lo puede, ninguna campaña mediática puede desmontar esa gran realidad. Entonces, para nosotros, no digo como parte del movimiento, digo como nosotros, argentinos, es importantísimo que estos acuerdos avancen y que las dos vacunas y los medicamentos preventivos y de atención del COVID que tiene Cuba. Cuba ha desarrollado ocho medicamentos, ocho medicamentos para el tratamiento del COVID. Es decir, y para eso vamos a números, porque después, viste, acá te dicen que los datos estadísticos, después no te dicen de dónde sacan la información, como Larreta cuando habla y dice que los estudios determinan, ¿estudios de dónde los sacan? Los sacan nada más que ellos. Cuba, en medio del bloqueo, cuando le han impedido recibir insumos médicos, cuando no le entregaron compra de respiradores que ya tenía hechas en Europa, porque las dos empresas que producían los respiradores las compraron los norteamericanos y entonces lo primero que hicieron fue cancelar los contratos aún habiéndolos cobrado, en medio de toda esa situación, Cuba hoy, 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 tiene 86 fallecidos por millón de habitantes. Vamos a comparar por millón de habitantes para que no digan, ah, bueno, sí, Cuba tiene 900, en total tiene 992 fallecidos. Lo que hace 86.4 muertos por millón de habitantes. Argentina, promedio, tenemos 1.816 fallecidos por millón de habitantes. Y de algo, perdóname, y de algo de lo que se habla muy poco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque siempre se habla de Lamba, pero no se habla de lo que es específicamente la Ciudad de Buenos Aires, donde esta derecha genocida está gobernando, tiene 4.555 fallecidos por millón de habitantes, el doble de Brasil. 4.555 fallecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra 86 en Cuba. Alberto Tomás, periodista, compañero del movimiento argentino de solidaridad con Cuba, muchísimas gracias, han sido muy claros tus conceptos, felicitarte nuevamente por la campaña y agradecerte muy especialmente la participación en Aligar mi amor, el programa de la Liga. Les agradezco a ustedes y voy a pasar el chivo, discúlpenme, pero como para participar en la campaña, dar por radio los números de las cuentas, donde hay que depositar, es muy grande, los invitamos a que entren al Facebook, que es del Más Cuba, M-A-S Cuba, y allí van a poder encontrar la cuenta del Banco Credit Cop, y su CBU para poder hacer los aportes. Todos los aportes son valiosos. Tenemos aportes de 150 pesos a aportes de 15.000 y de organizaciones que han depositado mucho más. O sea, todo peso que se incorpora a esa cuenta es válido. Bueno, compañeros, gracias, les agradezco el haber podido participar en el programa de ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias.